¿Alguna vez has pensado en comprar un dron? Si la respuesta es que sí, has llegado al lugar correcto. Tanto si es para divertirte con el vuelo o para crear unos vídeos espectaculares, en esta guía vas a encontrar las mejores recomendaciones de drones. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Ya sabes que solo en lo mejor buscamos siempre los mejores dispositivos, como cámaras deportivas o estabilizadores, así que si no quieres perderte nada, suscríbete aquí debajo. Alcance y autonomía, mando de control, calidad de la cámara y el precio, así como marcas tan conocidas como DJI, con precios que van desde los 100€ hasta los 1400€ para que encuentres el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. A continuación te mostramos 5 modelos destacados, ordenados de menor a mayor precio. Primero, RICE DJI TELO. Si buscas un drone barato y versátil, este modelo de RICE puede ser una gran alternativa. Se trata de un aparato muy compacto de 9,8 x 4,8 x 23 cm y un peso de tan solo 136 gramos, perfecto para llevar siempre contigo. Cuenta con una cámara más básica, con vídeo HD 720px y fotografías de 5 megapíxeles. Aunque su fuerte no es especialmente la calidad de la cámara, ofrece una muy buena estabilización de imagen en todos sus vídeos. Tiene una autonomía más corta, de 13 minutos y un alcance hasta 100 metros, así como un precio menor, incluso a los 100€. Este es uno de los drones más baratos que vas a poder encontrar. El mejor drone para principiantes, más específicamente para aprender, practicar y divertirse sin gastar mucho dinero. 2. DJI Mavic Mini De la reconocida marca DJI o DJI, este es el mejor drone si buscas una mejor calidad de cámara y alto rendimiento con cámara Full HD 1080px o 2,7K y fotografías de 12 megapíxeles. En este modelo encontramos ya un estabilizador motorizado de tres ejes para conseguir vídeos realmente fluidos en cualquier lugar. Y modos semiautomáticos o casi automáticos como los QuickShock, con los que podrás crear vídeos cortos muy originales sin apenas dificultad. Tiene un tamaño increíblemente compacto que sorprende en la mano y un peso de tan solo 249 gramos. Además cuenta con una autonomía de 30 minutos y una velocidad máxima de 46 km por hora, lo que lo convierte en el drone compacto más potente. Su precio por tanto subirá acorde a sus excelentes características y ya ronda los 400 euros, aunque se presenta como una alternativa de alta calidad por su construcción como por sus buenos resultados. 3. Xiaomi FIMI A3 Subimos el nivel con precio más alto que el modelo anterior. Este es uno de los drones baratos con cámara de calidad más vendidos y conocidos. Subimos también de tamaño y de peso, con unos 560 gramos, pero también de potencia y velocidad, hasta 65 km por hora y un alcance de un kilómetro. Destaca especialmente su calidad de vídeo Full HD, estabilizador de tres ejes que genera unas imágenes realmente nítidas y estables, casi calidad profesional o semiprofesional. Además incluye un controlador realmente chulo con una pantalla de 4,3 pulgadas. Por un precio por debajo de los 400 euros, este es el mejor drone calidad precio del listado. 4. DJI Mavic Air 2 Subimos de nuevo el nivel, hasta el último modelo de la marca DJI, con mejores materiales de construcción y una calidad de vídeo y fotografía increíblemente alta. Un modelo plegable aunque más grande y también con más peso, 570 gramos, aunque eso sí, una autonomía muy alta de 30 minutos y una velocidad de casi 70 kilómetros por hora de punta, teniendo un alcance además de 6 kilómetros, casi como la gama alta. Su cámara captura vídeos en calidad 4K hasta 60 frames por segundo y fotografías de alta resolución de 48 megapíxeles. Además cuenta con un estabilizador o gimbal de tres ejes para dar una experiencia realmente fluida, así como los potentes modos quickshot y seguimiento automáticos y también muy importante, un sistema anticolisión realmente efectivo. Considerado para muchos el mejor drone del mercado, este modelo tiene un precio menor a los 900 euros aproximadamente. 5. DJI Mavic 2 Pro Posiblemente el mejor drone para uso comercial y captura de vídeo y fotografía. Sobre una estructura realmente compacta y plegable, con un peso de unos 907 gramos, nos encontramos un drone realmente potente con una autonomía de 30 minutos y un alcance de hasta 8 kilómetros. A este drone se le considera un drone semiprofesional, perfecto para quienes tienen algo de experiencia y quieren mejorar su nivel, ya que cuenta con una increíble cámara fabricada por la reconocida empresa sueca Hasselbach, ofreciendo como hemos dicho vídeo 4K a 60 frames por segundo, fotografías de 20 megapíxeles y estabilización de tres ejes para darnos unas tomas muy fluidas. Además cuenta, y muy importante, con detección de obstáculos omnidireccional para volar de la forma más segura. Si quieres lo mejor en un drone con vuelo automático y la mejor cámara, plegable y compacto sin llegar a los modelos profesionales, mucho más grande e incómodos, este será tu modelo, aunque eso sí, su precio se sitúa en torno a los 1.400-1.500 euros aproximadamente. Si te gusta grabar y editar vídeos, quizás te interese echar un vistazo a las mejores cámaras deportivas o quizás a los mejores portátiles para editar vídeo. Y por supuesto, aquí te dejo los enlaces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!